Buenas tardes, les presento a Annie y hemos venido a hablarles sobre la película ¡Mua! ¡Pobres criaturas! Ella es muy cariñosa. La película es del director griego, Jorgo Lantimos, y está basada en el libro de Alice Daire Grey, que es un libro escocés que ha ganado un premio a ciencia ficción. Y trata la historia de Bella Baxter, a quien resucita. El personaje protagónico recae en Emma Stone, que es una actriz americana. Ella está postulando a Mejor Actriz en estos Oscars. Tiene 11 nominaciones esta película. Y de pronto es resucitada por el Dr. Godwin, que significa Dios, o relativo a Dios, por el actor Willem Dafoe. Pero ella decide de pronto aprender al lado de él, pero conforme va creciendo, ella quiere explorar el mundo y se va con el abogado mundano encarnado en el actor Mark Ruffalo. Así que, si quieren ver esta película, ella es muy cariñosa. Si quieren ver esta película, es surrealista, con humor negro. Es una película llena de mucho placer, de mucha libertad. Ella conoce y da rienda suelta a todos los placeres de que puede ser preso el humano. Así como también conoce el comunismo, el socialismo, se siente muy sufrida por todo eso, por toda la pobreza. Así que ya sabe, para todos ustedes, pobres criaturas.